La BV". Llegando a los dos. Hay una chica de 3. Ay, no, 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 no. Todo lo haces, va a pasar. Tengo un momento en el C2, cero si no lo hagas. Ingeniales. Tengo que ser. Yo soy. Yo tengo más de hacer. Abrar. Es decir. Yo soy. Bueno, estoy en cierta, cara. Ya, con la victoria. Me vamos a ir. No, estoy en cierta. tocándome los cojones Kine y el Mi Pido en Rogue A mí la piel es que está en campo abierto Tiene fe, atento a disiparme Le he cortado el ramo A la pet, a la pet, a la pet A la pet Me da miedo los grupos Es un trauma que tengo desde pequeñito Te he cortado, eh Levanta demasiado con la hoja Trabazón, Trabazón, Trabazón Haber seguido, yo te tiraba la fric Ya, pero no Vamos a sacrificar Te tengo que curar con inmune La pet la levantan demasiado Es una barbaridad Puede venirte atrás Vente, es que estás en medio de la arena y no soy health Trance de las sombras No eres feal No, soy tonto Viene doble feal, eh Sí, sí Trance de las sombras Círculo armoniaco Olvido de terror ¿Qué? Vaya fea, loco Eh, no te... Buena hostia, la has pegado, ¿no? Escudo divino Vale Amigo en martillo de justicia Golpe de barriga Ahora hay que correr un poquillo Y en cuanto tenga el hammer, mata más al palo otra vez Actitud rabiosa Regenera actitud de batalla Tengo hammer en 15 En 10 Me voy a tirar wins, eh Me la pela, tío Actitud defensiva Actitud defensiva Eh, que se va, que se va La puta Tranqui, tranqui Se va, la puta Vale, a ver si lo pillas Resteado o curate o algo Igual puedes comer maná ¿Tienes comida de maná? Pues... Ah, sí, mira Mira tú que sorpresa Pero tienen trinket los dos, eh Va a trinketear el pala Tengo red hammer, eh Le hago red stun al trinket Tira alitas, tira alitas Vamos a jugarnosla Vale, va Mano de libertad Maestría en aldas Buen arrepentimiento al cast Tiro saca amarillo, ¿qué? El tip Eh Ah, míralo Lo he sacado, eh Igual tira Saca amarillo Está bien O rogue, ¿no? ¿Es tú no rogue? Es fran pala, es fran pala Lo he sacado Madre mía, tío What the fuck ¿Qué es esto? Diszi pala Esto es diszi, yo creo, eh Sí, sí, sí He sacado un truena, algo Arre Está bien, salto trinket Preparo algo mi stun, ¿vale? Bueno, me lo guardo Stun pala, stun pala, stun pala Cuidado que tiraba alitas He tirado para la que ha tirado wings Vale, bueno Toma Está guapo, loco Es el sigma Eh, warprod, eh Meto selens al pala que no tienes acro Eso es poppa, eh Le va luego a stun millo, ¿vale? Meto stun yo, meto stun yo, stun yo, stun yo Tienes compao, ¿no? Sí, me la tiro ahora No hace falta La compao es un poco monkey style, eh Estamos con el equipo de crafting Y cuando me pongan Es que tengo que poner las propicciones Ya me las pondré ¿Cuántas gemas tochas llevo puestas? Ah, llevo dos Me puedo poner otra Pongo una de temple Full spell pen Es que si no, ¿cómo lo capeo, perro? Yo qué sé Yo no sé cómo va eso, tío 130 de spell pen Coño Es que... Tu guía me la dejé a medias, tío Ya, ya Ya me he dado cuenta Puta Tiro el saco amarillo Ah, pues no No tiro el saco amarillo Voy a trinquetear, eh O no Que has tirado MS Has tirado todo Ahora tiro el saco amarillo, eh Bueno, pues ya te soleas tú la arena, ¿vale? Vale, perfecto A mí A mí me quiere sonar que no ¿Es tú una rogue? Ha trinqueteado un rogue, eh Uy, uy, uy Nada, te voy a lo saco ahora No te preocupes Vete con toda la par de maybe Tengo trinquete aún ¿Tienes aquí para que cuando corran No pillen pillar? A lo mejor se espera nada Hay un rogue que no tiene trinquete, eh ¿Cuál es? Es que... Es de arriba, es la arena 1 Espérate Trinquete display, big icon Vale ¿Pameo la arena 1 o qué? Van a esperar a danza Claro, pero igual mi arena 1 no es el tu arena 1, ¿sabes? No, no, sí que lo es porque me sale el trinquete Te puedes tirar bop en 2 minutos Ahora la cosa es que me van a matar Tengo trinquete, pero no puedo Puedo trinquetear para luego meterme bop al blind Sí, eso es lo que vas a hacer Eh, eh, eh Te he mandado la P Hostia, este sac Smaido Se ha ido por la derecha 100% Pues no La puta madre, clopario Vá, 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 vá Sí, sí, espera, estoy vengar rota Ahora ¿Es este el que no tiene trinquete? Sí Me tiro wings, eh, que me la pelan Estoy muy loco Blind DR, Kloak, llega al otro Sí, sí, estoy Me muero, creo Están los dos aún Aún de vida, tío Vale, a ver ¿Qué pasa con esta com, tío? Está fuerte, Cilla, esta composición, es verdad Tiene el sacro, el Priess Igual tiene 3, un arrepentimiento Con Hammer, eh Ese arrepentimiento del Priess, arrepentimiento es aquí Arrepentimiento del Priess Buena bomba Metir un Trinket sin querer, no sé por qué El 3D y a Solarena El 3D y a Solarena Mira, no han trago miedo Mira, estábamos al Priess que he metido Silence Ceguera, Trinket Le corto yo, bueno Le he cortado Meto Grip al casa ahora, eh Vale Me meto ya Mejor ADK, eh Abajo, mejor Yo reventa ya No, no, no Reventamos la mejor AD Open con Siles, vale Vale Ha metido Grundy, ha metido Grundy Vale Me ha metido Sack Me ha metido la mierda de congelarme en el suelo Está muerto, creo Aguanto un global más Bueno, vale Vale Vale, vale No tengo puesto Vale Tengo AR en 40 Le he cortado al este Full full Le meto luego silence Silence, silence, silence al trinket Tengo Grim en poco En dos Mano de protección Gopala, Gopala ¿Puedes? 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 No Escudo divino Círculo demoníaco Cuántate y bien ¿Es tú un pala, maybe? M.S. Alfea El pala no tiene manada, hemos ganado, ¿eh? Levantate y hemos ganado Pero ya pala Qué asco da el prep Es como el gear, pero ahora con mana Círculo demoníaco Trinket Viene a fear, ¿eh? Corte a brujo, Wastega Vale, tengo el rock encima Te lo quito yo Ah, voy a trinketear, Badri, tío Vale, vale, no pasa nada Vale, no toques a brujo Vale, no toques a brujo A ver si luego le puedo meter a Red Uy, le he liado con la... Me ha salido este, la verdad Eh, ¿quién ha muerto? Ahora Un resto El pebe no queda ahí, todo Va, el Foto Vale Vale Si... Vale, buen esto Vente aquí, le pegamos a la pet Va a sacar otra, creo No Es un backpedal, ¿eh? Si puedes cortar, has cortado Vale Vale ¿Me quito eso? ¿Me va a rechamar? Vale, nada La he llegado a la pet Nada, eh, sí Ahí va, ahí va Tristeza de la naturaleza Miedo Maleficio Lo único que tenemos Mira la pet, mira la pet, eh Amigos maleficio Tenemos todos los lindos Círculo de maniaco Roten de nexo terrestre ¿Qué quieres? Joder, puta Jalen Entonces, pero no me están descubriendo el mundo ¿Vas a lo tengan todo? ¿Vas a cortar? Sí Vale Vale Escudo de agua Olvida de terror Olvida de terror Olvida de terror Olvida de terror Amigos miedo 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 Miedo